Paseando por la naturaleza. Qué espectacular. Hace un frío. Pero está hermoso. Estamos en Lima. Miren qué belleza. Dice prohibido circular en bicicleta. Qué belleza. Qué lindo. Hermosísimo. Bien cuidados los jardines. Aquí también vienen personas a que celebren los cumpleaños de los niños. La parte aquí de abajo. No sé si ustedes ven. Está precioso el sitio. Mi dedo señaló por ahí. Miren lo que encontré. Miren lo que encontré. La mamá no responde. Abajo es Mercy. Vamos abajo. Vamos a caminar. Este es un parque bastante grande. Hemos subido. Estamos en la parte alta. Esto. Buen ejercicio. Pero wow. Miren las escaleras. Aquí se ve muy grande, muy bonito. Las barandas de caña. Miren. Wow. Estamos cansados. Aquí hay una mujer que está embarazada. Aquí hay una señora que está barriendo. Miren su escoba. Una escoba original. Es una hoja. Vamos a ver. Está subidita. Miren la hoja. Es escoba original escoba. Wow. Qué bien. Lo tienen limpiecito, ordenadito. ¿Cómo se llama este sitio? Parque Ecológico. Parque Ecológico del Este, ¿no? Parque Ecológico del Surco. De Surco. Una parejita por aquí. Amigos enamorados. Estamos buscando. Estamos bien abrigados. Mucho frío. Estos árboles. Antiguos. Los asientos. La madera. Están caminando con nosotros. Miren este camino. De tierra. Menos mal que aquí no llueve. Si no estaría lleno de barro. Miren, es un laberinto. Por aquí se ve la ciudad. El cerro. Por allá. Edificios. No me tenemos. No me contestó. Te pones Miren que original este elefante, vamos a ver, miren el elefante, que original. Hermosísimo.